Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este programa especial Tendencias de Marketing para el 2024. Estamos por acá José Luis Ravelo, Rafael Fernández, acompañados de Erika Valenzuela. Recordando que si usted es de la gente que le gusta más el audio que el video y usted quiere disfrutar de estos programas en podcast, en formato podcast, usted puede buscarnos en el sistema de podcast que usted prefiere. Si a usted le gusta Spotify, en Spotify estamos en almuerzo de negocios. Si le gusta Apple Podcast, también estamos ahí. Si le gusta Deezer, si le gusta Spreaker, iHeart Radio, en cualquier sistema, hasta en el de Amazon, está almuerzo de negocios incluido. Hay gente, Rafa, que le gusta ese ejercicio oyendo podcast, le gusta también ir conduciendo mientras oye los podcast. Ahí estamos también con almuerzo de negocios. Claro que sí, seguimos esta explícita conversación con Erika Valenzuela sobre todas estas tendencias 2024. Bueno, y teníamos que tocar el tema de la inteligencia artificial. Definitivamente, aparte de otra industria donde todo el mundo está como preocupado por su trabajo y demás. Sin embargo, en marketing y publicidad se ha adoptado de manera positiva. Ya, inclusive, hay agencias de publicidad que hace tiempo que están trabajando con este tipo de tecnología. Lo han utilizado a su favor, personalizando de la manera más correcta lo que son la comunicación, la parte de la gráfica, hasta en la elaboración de videos para los diferentes clientes. Sin dejar a un lado lo que son los suplidores de la industria, así productores de televisión y todo eso que también están adoptando el tema de la inteligencia artificial. Recuerden que para lo de la inteligencia artificial, el primer inteligente tiene que ser usted, que es el que le está pidiendo lo que quiere que le dé. Entonces, para que eso funcione, es así, es así. No trate de apalancarse, si usted es bruto, no trate de apalancarse de la inteligencia artificial, no funciona así. Usted tiene que tener inteligencia y entonces usted se apalanca de la inteligencia artificial y eso se multiplica. Y en el tema ya relacionado con el tema de negocios y demás, también ya hay muchas empresas internacionales que no es ahora, porque es un tema que lo están utilizando para el tema de servicio al cliente, de mejorar inclusive las ofertas a los clientes a través de utilizar lo que son estas tecnologías, estos aprendizajes, estos asistentes. Entonces, todo esto no va a parar, lo que se va a incrementar y cada vez va a ser más sofisticado. Hay muchas expectativas, y vuelvo con el tema del Super Bowl, de que vamos a ver producciones que van a ser realizadas con inteligencia artificial. Es decir, que vamos a estar pendientes de esas producciones que van a llevar los anunciantes para la noche del Super Bowl, porque ustedes saben que ahí es que se hace como el gran despliegue de las agencias de publicidad. Y tú no piensas, Erika, que lo que ocurrió con la huelga de actores y de guionistas pudiera impactar en las casas productoras, con este tema de la inteligencia artificial, porque una de las exigencias y de los puntos de tranque que hubo en algún momento en la industria de Hollywood era decirle completamente que no a los actores generados por inteligencia artificial. Porque muchos actores dijeron, pero ven acá, fácilmente nosotros nos quedamos sin trabajo mañana aquí. Si la tecnología sigue avanzando y se pueden generar actores por inteligencia artificial, nosotros tenemos los días contados. Y lo mismo puede pasar en la industria publicitaria. Sí, puede pasar, pero se van a ver contenidos que no son tan sofisticados como cuando tienes una persona que está actuando en la vida real. Y eso siempre lo vamos a ver. ¿Qué pasó cuando salió el iPod con la industria de la música? La industria de la música en general estaba en contra de eso. Sin embargo, ya es hace rato que ni existe como dispositivo y nos llevó a lo que es escuchar la música digital hoy día y el streaming y demás. Entonces es ver como esos esos puntos medios donde cada quien pueda aportarle al otro. ¿Quién quita que un actor vaya a tener un trabajo base y que ahí la inteligencia artificial vaya a mejorarlo? Pero yo aportando lo que dice Celica, yo entiendo que es inevitable la legislación con relación a todo este tema. Es decir, porque van a decir nos podemos pasar de esta raya y llegar hasta aquí y quién no lo impide. Y si no hay una legislación, si no hay alguien que genere una serie de reglas que pueden ser modificadas después a futuro, pero en el comienzo se van a necesitar para que esto no llegue a ese temor que se tiene de la inteligencia artificial, de disminución de empleos, de quitarle trabajo a personas, de la utilización abusiva de este método o de este instrumento, mejor dicho. Y creo que por ahí va a venir el asunto. Yo he visto vallas aquí que se han hecho con eso, porque tú te das cuenta, porque es lo mismo que los ilustradores, no hay nada que dé más trabajo que dibujar que manos. Y si ustedes ven las vallas y se fijan en las manos de algunas propuestas gráficas, se van a dar cuenta que hay algo que está medio raro. Entonces esos son elaborados. Sí, hemos visto muchas imágenes de gente como José Hidero. Sí, pero sin embargo. No en las vallas, pero sin cosas que se generan de manera... Pero hace su trabajo, porque te genera el mínimo producto viable. Claro. Y tú lo que estás viendo, yo porque me fijo en esos detalles, pero tú lo que estás viendo el producto, estás viendo la marca y funciona. Entonces también va a llegar al nivel de que para ese trabajo sofisticado depende de lo que yo quiera. Sí. Y van también a surgir nuevos empleos. ¿Quiénes son los expertos en los llamados prompts? ¿Quién es el que le va a decir y darle los comandos a la inteligencia artificial de la manera correcta? Exacto. Y eso va a ser un trabajo también. Porque tú tienes que darle la información para que genere el convenio. Pero al final del día es aliarse a la tecnología, sacarle provecho. Hemos vivido cambios muy rápidos. Y lo que decía Rafa del tema de la legislación, es necesario. Lo malo es quiénes son los que están trabajando en esa legislación. Que a veces no saben ni usar ni Word, ni PowerPoint, ni nada. Entonces le estamos exigiendo... Ese es el problema. No, no me refiero aquí, es el mundo entero. En cualquier lado, sí. Ese es el tema. Sí, sí, cuando convocan al Senado a los... El Sobrín y Timán y el Nuevo Mano, no fue aquí que nació, ¿eh? No. El Sobrín y Timán, ella lo venía de otro lado. Cuando llevan a los CEOs de las tecnológicas al Senado... Se quedan callados porque no tienen que preguntar. Que le preguntan que es como yo creo un perfil en Facebook. Exacto. Oye, pero esa no era la pregunta para este sitio de eso. O sea, tiene que ser una pregunta un poquito más técnica. Entonces, ese es el problema. La tecnología va mucho más rápido que en los que van quienes legislan. Sí. Entonces, sí es necesario como que organicemos el juego. Sí. Pero todavía hay como que hay muchas cosas que amarrar primero, entiendo. Y mucho conocimiento y muchas páginas para la izquierda que tiran todavía. Bueno, miren, otro tema que tienen las marcas y es muy atado al tema de que estamos viviendo en el momento del creador de contenido, es enfrentarse a la cultura de cancelación. ¿Por qué? Yo contrato a un influencer, pero ese influencer a su vez se mete en un lío a través de las redes sociales. Lo cancelan, pero me están cancelando la marca a mí. Entonces, el enfrentamiento de las marcas a la cultura de cancelación por un tercero es un riesgo que se está incrementando con cada año. ¡Wow! De nuevo, si yo contrato a un influencer, ese influencer se mete en problemas, mi marca, no, cancelenlo. Y cancelen lo que él está promoviendo. Todo. Entonces, ¿cómo las marcas se van a blindar ante ese tema? Por ahí, Erika, entra también lo que es marketing en el departamento de comunicación. Pero tú tienes que estar, tú tienes que prevenir. Sí, claro. No esperar a que ocurra. Sí, sí, no. Entonces, es algo que se ve ya que globalmente se está incrementando en diferentes países. Hasta me atrevería a decir que en el nuestro, que hay veces que pasa un influencer va pagando por otro. Pero tenemos años hablando aquí en el almuerzo de negocio, y tú lo mencionabas, la necesidad del manual de crisis. ¿Y el manual de crisis deba de incluir eso? Sí. Lo que pasa es que siempre tenemos que tomar en cuenta el tamaño de la empresa. Exacto. Cuando una empresa pequeña o mediana, tú puedes hacer el manual que tú quieras. El manual va a estar en un estante. No hay quien lo aplique. Cuando es una empresa grande, tú puedes tener cinco gente y cada una va a estar pendiente de alguna, alguna de las partes dentro de ese manual de crisis. Puede ser ata preventivo. El problema que ocurre con este tipo de cosas es quién es que va a actuar, quién es que va a estar pendiente de lo que está ocurriendo. Porque a veces los mismos ejecutivos de la empresa no están pendientes de lo que está, de la crisis y de lo que está ocurriendo. Cuando se vienen a dar cuenta, ya probablemente ya la crisis pasó a mayores. ¿Por qué? Porque sencillamente se ponen a escoger influencers, se ponen a escoger voceros que no son del círculo de acción de ellos. Voy a poner un ejemplo. Si una marca de pasta escoge a un dembocero para grabar un jingle y para utilizarlo en un comercial, cuando ese dembocero atropella a una gente por ahí, por la calle, el último que se va a enterar es el gerente de marca de esa pasta. Y hace rato que están rodando. Y hace rato que el tipo está probablemente hasta para eso. Y ya el lío pasó a mayores. Entonces, esa empresa es la última que va a tener que reaccionar. Pero ya, a lo mejor si reacciona tarde, ya el daño está hecho. Entonces, por eso es que a veces las mismas agencias publicitarias tienen que asumir parte de estas labores y de reaccionar antes, porque son las que están pendientes de lo que está ocurriendo. O una agencia de relaciones públicas que también está pendiente de lo que está ocurriendo. Sí, parte de lo que ya están haciendo algunas marcas globalmente es que están profundizando más antes de buscar a sus aliados. ¿En qué sentido? No solamente buscan de qué han hablado histórico, están teniendo entrevistas. ¿En qué tú crees? En este tema que está ahora en la palestra pública, ¿de qué lado tú estás? ¿De qué tipo de preferencias tú tienes? ¿Cuáles son tus valores? ¿Tú crees en la familia? De nuevo, todo es válido. La respuesta es válida. Pero va atada a tu marca. Te va a traer ese problema y sobre todo hay que tomar los temas que están ahora en la policrisis para ver qué están opinando. Porque es evitar la cultura de cancelación que cada vez se está incrementando más y está permeando las marcas. ¿Ok? Entonces, ese es un reto, pero es una tendencia que va a ser para el año que viene. Otro tema que ya va a ser una tendencia es el afianzar el formato premium de las diferentes plataformas. Ya existe, ya conocemos que en las plataformas de streaming, en los modelos pago de servicios digitales, existe lo premium. Pero cada vez están surgiendo planes más allá. Aquí sí tenemos situaciones con eso, en la República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando? Que el producto, señores, los mercadólogos crean productos. Siéntese a crear su producto correctamente. No tenga un commodity y diga, voy a sacar un premium. Trabajen esa propuesta de valor de verdad. De por qué a la gente le va a hacer sentido y va a decir, sí, voy a pagar el premium. Es que aquí lamentablemente se ha relajado el término premium. En muchísimos factores, en muchísimos segmentos de negocios, lamentablemente. Hay que trabajar esa parte ahí. A lo que me refiero es que ahora cada vez hay más servicios que están disponibles en las plataformas digitales. Aquí mismo en la República Dominicana ya están existiendo. Ah, sí, yo estoy dispuesto a pagar más por ese por. Trabájelo. Que a la gente le haga sentido. La diferenciación. A veces me preguntan que por qué el éxito que están teniendo las marcas blancas o las marcas privadas. Yo les digo muy simple, que no hay diferenciación. Exacto. Si todos los detergentes de lavar son lo mismo y lo único que cambia es el aroma. ¿Por qué yo voy a pagar más? Compro el más barato. Si el aroma no es un problema para mí, compro el más barato. Y punto. Entonces, si el más barato es marca que es la misma sombrilla de un supermercado. Si es líder. Si es... No importa. Entonces, la categoría empieza a reducir su rentabilidad. Porque una marca blanca es más barata. Pero, ¿qué es lo que pasa? No hay diferenciación. Si usted logra una diferenciación clara de esta es la marca que protege la ropa. Esta es la marca. Pero no diciéndolo nada más. No, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Una foto en una valla no es suficiente. ¿Por qué es que la publicidad está muy desacreditada? Porque es que ha habido muchos malos publicistas que han desacreditado el concepto de la publicidad. Y hay que demostrarlo. Entonces, tiene que demostrarlo. ¿Cómo es la manera de demostrarlo? A lo mejor usted vaya a los supermercados con una batea a enseñarle a la gente lo que pasa con la ropa que usted la laja. Si eso es lo que hay que hacer, hágalo. Por eso se hacía en los 80 y en los 90. Y funcionaba de maravilla. Ahora seguro debe funcionar igual. Mi madre se devolvió. Yo estaba utilizando una marca de jabón de cuava líquido de una marca blanca y se devolvió a la marca que yo utilizaba anteriormente. Porque ella dice que no rinde igual y que la otra dura más. Y me dio una serie de... Pero ella, eso fue ella que se dio cuenta. Probó y se dio cuenta. Ella no se lo demostró la marca, sino ella misma. Bueno, señor. Y una tendencia que le va a gustar a usted. Se va a incrementar la colocación de espacios en retail. Es decir, retail ya definitivamente se va a afianzar más de la cuenta. No estoy hablando de cabezales de góndola ni nada de eso por el estilo. En espacios dentro, en retail en el PSE. Eso va a la experiencia y todo. En Estados Unidos nada más se hizo una encuesta. Y el año que viene se esperan los que trabajan con colocación. Incrementaron un 56% de colocación en retail. Y eso, señores, es una oportunidad. Atención a la empresa de retail aquí. Es una oportunidad. Nuevos formatos. Nuevos espacios. A veces yo voy a cualquier tienda aquí y yo me quedo pensando, wow, yo voy a una tienda afuera y veo tal espacio de publicidad que está en mi cara. Y sin darme cuenta estoy viendo la comunicación que una marca específica me está dando. Y aquí todavía hay muchísima oportunidad de crecer en ese sentido. Y de nuevo, fíjense cómo marcas importantes y empresas de medios importantes van a incrementar lo que le van a destinar a retail. Que solamente, para que usted tenga una idea, lo importante es que es un 56%. El incremento de digital va a ser solamente un 6% al año que viene. Solo un 6. Solo un 6. Bueno, Erika, aquí en algunos retailers importantes del República Dominicana, hemos visto inclusive hasta ciertos retrocesos. Porque lo que estamos viendo es chascón de las vacías. Ay, ay, ay. En algunos lugares y eso te genera una sensación nada agradable. No, realmente. Sí, yo te voy a decir algo. Hay que tratar de buscar el equilibrio entre un establecimiento agradable a la vista, con buena iluminación, con pasillos amplios. Pero también no perdamos de vista de que es un retail. El que entró allá adentro fue a comprar. No querramos. Tu primer trabajo primero es hacia afuera para llevar la gente. Claro, pero no querramos convertir un establecimiento comercial en un lounge de una discoteca. Porque es que no es eso. Es un lugar donde la gente va a elegir qué cosas comprar. Entonces, a veces tenemos que tratar de separar claramente las responsabilidades de quizá un arquitecto o un diseñador de interiores a un mercaderista y un especialista en merchandising. Porque a lo mejor, no, que ya yo no voy a dejar que se pongan esta caja en el medio de los pasillos. Es verdad, se ve más bonito. Pero eso es lo que te está haciendo aumentar los volúmenes de venta correctamente. Impulsar las marcas de tus aliados. Cuidado con eso, porque hay cosas que pueden verse muy bien y no funcionar. Y en ese sentido hay que tener, hay que tener esa sensibilidad. No dañar, porque tampoco no queremos que los supermercados muy bonitos se conviertan en mercados arrabalizados. No, pero tenemos que poner las cosas que la gente la pueda ver y se destaque. Por eso te digo, pensar en nuevos formatos, nuevos espacios. Totalmente. Porque a veces no es solamente el agosto. No, no. Es decir que, ¿dónde está el tráfico de la gente? Exactamente. Totalmente. Es así el final del día. Excelente, Erika. Vamos a seguir con esta conversación luego de este break comercial. No se muevan del día, señores, que todavía falta mucho aquí en este Tu Almuerzo de Negocios.